12 estañones con aparente gasolina y 13 recipientes más pequeños con diésel fueron decomisados en Buenos Aires de Punta Arenas por la Fuerza Pública durante el último megaoperativo realizado este miércoles por la noche en varios puntos de la región sur del país por parte de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública. El combustible era transportado en un camión y fue encontrado a la hora de hacer una inspección por parte de los efectivos de la Fuerza Pública que realizaron el trabajo en la recta de San Carlos en este cantón de la zona sur. Tanto los estañones como las pichingas quedaron a la orden de las autoridades policiales para realizar los respectivos trámites.